Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, grupos CREA y aprecian 33 años de tiempo de campo. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en BancoGalicia.com barra rural. Galicia, siempre junto al campo. FMC da respuestas tecnológicas para aumentar la protección de los cultivos y mejorar la calidad de vida de la población. FMC Soluciones Agrícolas. Las turbinas Matermac de 16, 24 y 32 surcos con motor Rexroth Bosch de 5, 8 y 11 centímetros cúbicos amplían la capacidad de trabajo en la sembradora y permiten un rendimiento superior. Siembra neumática, rendimiento superior para tu sembradora. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Hoy le vamos a dar un espacio al INTA y su trabajo con la sustentabilidad en el sistema agropecuario para conocerlo y compartirlo. ¿Lo disfrutamos? El crecimiento demográfico, las exigencias cada vez más crecientes de los mercados, las políticas erráticas, los problemas ambientales, sociales y éticos, obligan a pensar en un incremento de la producción de alimentos, pero definitivamente de manera sustentable y eficiente. El INTA es un instituto de investigación de vanguardia en el desarrollo agro-tecnológico. Se encuentra en las cinco regiones de la Argentina a través de unidades de distinta dimensión acorde al lugar en que se inserta. Presentes en todas las reuniones de capacitación, dialogamos con el reciente director del Centro Regional de Entre Ríos sobre la misión de capacitar con sustentabilidad. Yo creo que el rol del INTA hoy en el territorio, en la provincia, en el país, tiene que ser asociarse de manera directa con todos los actores involucrados en la cadena productiva. Entonces, todos. Ya no existe más el gurú de que era el que se la sabía a todas. Hoy el INTA el rol ha cambiado, ha cambiado la sociedad. Entonces, si no nos asociamos con el IPCBA, no nos asociamos con la sociedad rural, con Federación Agraria, con las entidades públicas, privadas, no tenemos tantas chances de éxito como si lo hacemos. Decimos que el rol es clave en participar, pero no solamente estar sentado, sino activamente. Y en esto el INTA tiene un plus, que tiene las agencias de extensión. O sea, nosotros, además de tener un centro regional, de tener nuestra investigación, tenemos presencia en todo el territorio. En Entre Ríos hay 17 departamentos. Tenemos presencia en los 17 departamentos. ¿Por qué es importante esto? Porque en cada departamento, al menos en Entre Ríos, en el norte, que será más ganadero de monte, hay un extensionista especialista en el manejo del ganado de Pastoreo Bajo Monte. En el sur de la provincia, o en el centro que será Rosero, tenemos nuestros especialistas Rosero. Entonces, es fundamental la presencia del INTA en el territorio. La sustentabilidad es el corazón del INTA. Nosotros, todo lo que hacemos es en base a la sustentabilidad. El INTA tiene que velar para que todos los sistemas productivos que existen sean sustentables. Y por más que la palabrita está trillada, sustentabilidad, es bueno recordar qué significa. Tiene que ser sustentable ambientalmente, o sea, que lo que hagamos no dañe el ambiente. Tiene que ser sustentable económicamente, o sea, que podamos vivir y a su vez socialmente. Los sistemas que nosotros propongamos, la tecnología, la investigación, el desarrollo, tiene que ser sustentable. O sea, que INTA y sustentabilidad van de la mano, son mellizos, son hermanos. No se concibe uno sin el otro hoy en día. La información tiene que estar disponible para el pequeño productor y para el productor de grandes tecnologías. Así sea, un hortícola que siembra 2 hectáreas de lechuga como el que siembra 20. La información tiene que ser la misma y tiene que estar accesible. El suelo es un recurso no renovable y su conservación es fundamental para la seguridad alimentaria. Cuanto más saludable es el suelo, mejor será la cosecha. El suelo es la fuente que nos da todo. El suelo es vida, ¿no? Si no existe suelo, no existe nada. No podemos producir. Los primeros 5 centímetros de suelo son los que tienen la mayor capacidad de entregar producción. Si no cuidamos esos primeros centímetros, obviamente, y los que le siguen, se nos va a complicar muchísimo tener productos de buena calidad. En Entre Ríos, fundamentalmente, nuestros suelos son muy, pero muy pobres en fertilidad. Fósforo, un ejemplo, nada más un número, tenemos alrededor de 5 partes por millón, o sea, 5. Cuando el límite mínimo para empezar a producir debería ser 18 o 20. Entonces, no hay chance que en Entre Ríos no fertilicemos. Hay que fertilizar. Si vos me decís fertilizar con algo orgánico, bienvenido sea. Si fertilizamos con cuestiones químicas, al suelo no podemos dejarle de dar alimento porque ya originalmente es pobre. En Entre Ríos, después evaluaremos otras zonas del país donde los suelos son muy buenos, pero en Entre Ríos el suelo es pobre. Si encima nosotros hacemos una producción que le seguimos extrayendo nutriente, lo vamos a seguir empobreciendo. Cambiamos de tema, pero seguimos en el INTA. Uno de sus investigadores, el médico veterinario Sebastián Vitone, expuso en la jornada a campo organizada por el IPCBA sobre las estrategias de alimentación en autoconsumo para recría y engorde, basado en la experiencia que desarrolló el INTA de Concepción del Uruguay. Naturalmente en invierno tenemos merma y si deseamos sostener carga determinada, las suplementaciones son una estrategia viable. Por otro lado, el uso de raciones, bueno, para toda la Argentina, toda la pampa húmeda en los últimos tres años, ha sido casi esencial para sostener los sistemas de producción. Entre Ríos, el último verano fue fatal, o sea, pasamos los meses de enero y febrero sin lluvia, con mucho sol y con mucho viento, entonces probablemente aquí, donde estamos parados hoy, que se ve todo verde, lo único verde que había en ese momento es la alfalfa. La propuesta es utilizar una metodología de suministro para estos sistemas de suplementación. Nosotros le llamamos autoconsumo. En general está acompañada la sigla de tu consumo de raciones secas, porque también se conoce autoconsumo como el consumo de los silajes, con, digamos, la bolsa de silajes, con la jaula. Eso se ve mucho en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. Entre Ríos se ve bastante más hacia Paraná, en el resto es más dificultoso por el costo que tenemos para producir silajes. Dentro de lo que es utilización de ración seca, en suplementación, en pastoreo, la estrategia es darle una cantidad definida, ya no que coman a discreción. Si yo les enseño a comer en un comedor autoconsumo una ración base maíz, por ejemplo, o un balanceado, y lo pongo a discreción, lo que me ocurre es que empieza a haber un principio de sustitución. Ya los animales comen todo el grano que quieren, si le pongo maíz, tienen una aprehensión por el gusto del maíz muy alta, entonces dejan de comer el pasto. Terminan comiendo un 70% de grano y un 30% de pasto. No hay muchas estrategias para limitar la oferta de consumo. Nosotros trabajamos mucho sobre la sal, sobre la incorporación de sal, en raciones que son base maíz, pero un maíz molido. Y sabemos que incorporaciones entre un 7 y un 11%, de acuerdo con la fuente de proteína acompañante, que puede ir de urea, urea de liberación lenta, o los expertos de soja, podemos controlar por un tiempo dado el consumo a razón del 0,8 al 1,2% del peso vivo. De esa manera, nosotros ejerceríamos un principio de suplementación, o bien para ajustar la carga, o bien para mejorar la ganancia de peso. El médico veterinario Sebastián Vitone señala que la adaptación de la hacienda a la ración concentrada puede llegar a ser un inconveniente y recomienda su experiencia en regular el consumo a través de la ingesta de la sal. Esta estrategia incorporando este tipo de suplementaciones funcionaría muy bien siempre y cuando uno tenga el control de la cantidad que consume. Porque si no, a los terneros les va a ir bárbaro, van a ganar un kilo por día, pero al bolsillo del dueño del campo les va a ir mal. Y entre las dos variables principales que ejercen una modificación en el consumo cuando uno utiliza sal, grandes cantidades de sal, una es el contenido de sal en el agua o el contenido de agua en el pasto. Cada vez más cerca del emblemático congreso de Aprecid compartimos como anticipo un nuevo tema, el manejo de plagas, cómo será expuesto y quiénes serán los disertantes invitados para cubrirlo. En este congreso vamos a tratar toda la temática que tiene que ver con el manejo de plagas. Por un lado vamos a hacer hincapié en el manejo de malezas y para eso traemos a distintos especialistas uno de ellos es Guy Coleman que es un especialista desde Sidney que nos viene a hablar sobre la inteligencia artificial para la detección de maleza y cómo coordinar eso con las aplicaciones selectivas. Él va a estar a cargo de un panel. Después también vamos a tener un panel que va a ser acerca del destructor de semilla y su incorporación a nuestros sistemas productivos con la gente de Redecop que son los encargados de traer esta maquinaria a hacer el lanzamiento comercial de esta maquinaria en nuestro país y también con Julián Oliva que es de la Universidad Católica de Córdoba quienes estuvieron haciendo los primeros relevamientos de esta nueva herramienta para el manejo de malezas. Al cumplirse 10 años del mapeo de malezas REM se puntualizarán las novedades y los puntos básicos para controlarlas. Y también un poco con distintos especialistas contar cómo fueron estos 10 años de resistencia de malezas en nuestro país y qué es lo que queda hacer al respecto. También nos vamos a dejar de lado la parte de fitopatología y vamos a hablar acerca de los nuevos manejos de malezas puntualmente en soja a cargo de la gente de la Estación Experimental Oispo-Colombres y por otro lado vamos a estar hablando también de la resistencia o las fallas de control que se están viendo en nuestros sistemas productivos en cuanto al manejo de insectos tanto para cultivos BT como para insecticidas. Así que bueno, ese va a ser un poco del pantallazo general de la REM que va a estar aportando a este congreso así que los esperamos a todos este 9, 10 y 11 de agosto en el Cerro Metropolitano de Rosario. Luego del concluyente éxito que logró la primera edición de COMAG en el primer foro de comunicación agropecuaria de Córdoba el secretario del Círculo de Periodistas Agropecuarios de esa provincia nos acerca e invita a una nueva oportunidad para debatir y reflexionar junto a destacados profesionales la visión el avance y las falencias del periodismo agropecuario con temas muy importantes que atraviesan horizontalmente a toda la profesión esto es el impacto y las oportunidades que tiene la inteligencia artificial sobre el periodismo sobre los comunicadores institucionales las grandes redacciones de todo el país que están realmente con un problema hoy con el tema de la inteligencia artificial segundo el año electoral vamos a ver la comunicación agropecuaria en clave política esto es cómo le hablaron o cómo le hablan los partidos políticos al sector agro al campo bajo qué prejuicios bajo preconceptos cuáles son los ejes delineamientos que le bajan para poder comunicarse con el sector agropecuario y vamos a ver qué tan efectivos han sido digamos otro tema importante y esto creo que es clave son las oportunidades laborales que genera la cadena agroindustrial para la comunicación sabemos que hay un montón de empresas organizaciones y medios de comunicación que no consiguen profesionales formados en el agro en el campo que puedan distinguir lo que sucede cómo sucede los tiempos las estacionalidades bueno hay un enorme potencial que tiene el sector pero los estudiantes de comunicación algunos profesionales de la agronomía por ejemplo también no tienen el foco puesto en el sector agroindustrial entonces hay muchos estudiantes de comunicación muchos periodistas muchos comunicadores institucionales que no tienen puesto el foco en el sector agropecuario por allí se inclinan por otras disciplinas como el periodismo político deportivo cultural espectáculo judicial y no ven al campo como una oportunidad de elaborar queremos mostrarles todo ese potencial porque la verdad que hay un enorme potencial para trabajar y capturar valor de ese sector otro eje temático es el periodismo de calidad ahí si ya nos vamos a centrar específicamente en el trabajo del periodismo y nos vamos a plantear con profesionales de España de Buenos Aires de Córdoba de Colombia que están haciendo las redacciones y los principales medios para apuntar hacia un periodismo de calidad sabemos que hoy cada día es más frecuente por ejemplo el trabajo de los periodistas en su casa haciendo home office lo que se le llama el periodismo en pijamas ¿qué pasa con el chequeo de las fuentes? ¿qué pasa con publicar notas que no tienen la validación suficiente de los editores de las redacciones? bueno hay un problema grande no solo en Argentina sino en el mundo con todo esto sobre todo en este tiempo post pandemia digamos bueno vamos a tener profesionales también de altísimo nivel de España por ejemplo que nos van a estar contando qué hacen en Europa sobre estos temas y llegamos así al final de este espacio muchas gracias por habernos acompañado los invitamos a un nuevo tiempo de campo en nuestra casa por supuesto Telefe y a la misma hora le deseamos un excelente fin de semana